¡Suscríbete al canal! Lo primero que vamos a hacer es tomar un cuchillo que tiene que estar muy bien afilado y vamos a ir a la parte de la aleta superior de la rótula y vamos a hacer un pequeño corte por debajo de la aleta y vamos a acompañar la aleta hasta llegar a la cabeza de la rótula. Con mucho cuidado hasta llegar al hueso de la cabeza de la rótula. Este es el primer corte que tenemos que hacer donde separamos la aleta del lomo por así decirlo de la rótula. Lo segundo que tenemos que hacer es con la parte de la punta del cuchillo hacer una pequeña perforación y seguir todo el costado de las aletas inferiores que tiene la rótula hasta realizar un corte donde quede separada la aleta de nuestra estileta, como lo pueden apreciar acá. Vieron la carne que tiene la rótula? Es muy rica en omega 3, no tiene espinas, es un pescado muy muy aprovechable. Y de este lado tenemos que hacer lo mismo. Con la punta del cuchillo perforamos, continuamos la aleta hasta poder separar las dos aletas, en este caso las tres aletas. Acá lo podemos apreciar mejor, tenemos separadas las tres aletas, las dos inferiores y la aleta superior. Y simplemente después de haber hecho este proceso tenemos que separar la cabeza, en este caso tomamos todo el cuerpo de la rótula de esta forma y hacemos un pequeño giro en donde vamos a separar por un lado la cabeza de la rótula que nos queda por acá y por otro lado el cuerpo. Ahora lo que tenemos que hacer es comenzar a hacer los filetes. ¿Dónde los vamos a comenzar a hacer? Aprovechando la cola vamos a hacer una pequeña incisión, aproximadamente unos 45 grados del cuchillo. Cuando sentimos la vértebra de la rótula comenzamos a realizar el corte para poder extraer los filetes. Con mucho cuidado, despacio, recostando el cuchillo contra la vértebra podemos hacer el filete de una forma muy, muy sencilla. Así podemos ver de esta manera, ¿está? Toda la vértebra la vemos aquí y el filete de la rótula que queda del otro lado. Cuando llegamos a la parte del espinazo, ahí sí tenemos que simplemente hacer un poco de presión para poder cortar los huesos del espinazo. Sujetamos fuerte el filete y hacemos un poco de presión. Sujetamos fuerte el filete y hacemos un poco de presión de esta manera hasta quebrar los huesos. Y simplemente acá podemos ver que tenemos por un lado la rótula y por otro lado el filete. Es una carne muy buena, muy aprovechable, la cual podemos disfrutar y preparar de muchas maneras. Retiramos el filete que tenemos pronto y vamos a continuar a proceder a retirar el segundo filete, el del otro. En este caso hacemos el mismo proceso, tomamos el filete de un extremo, con el cuchillo bien afilado nos remitimos a la parte de la cola y comenzamos a hacer un corte aproximadamente de 45 grados hasta sentir que el cuchillo puede trabajar contra las vértebras, el hueso de la rótula y podemos sujetarlo de esta parte y empezar a cortar muy suavemente y empezar a ver que el cuchillo amance. Y ahí de a poquito vamos viendo que nuestro filete va quedando separado de las vértebras del hueso. Continuamos con este proceso hasta llegar a la parte del espinazo, en donde ahí sí tenemos que poner un poquito más de presión y hacerlo de una forma un poco más agresiva para poder cortar las vértebras de nuestra hiperotra. En este caso podemos dar la vuelta, tomar las vértebras de esta manera y simplemente trabajar con el cuchillo. De esta manera tenemos separado las vértebras de pescado y nuestro filete. Obviamente esta parte la vamos a desechar, no se utiliza más. Y aquí simplemente como vemos tenemos nuestros dos filetes separados y prontos para preparar y cocinar. Lo que nos quedaría hacer luego es con una bandejita de tergopol. De esta manera y con mucho cuidado, colocarlos para llevarlos al congelador y así poder conservarlos hasta la hora de preparar.